Bienvenido a una lección sobre cómo determinar los subespacios fundamentales de una matriz dada la descomposición en valores singulares de la matriz, sea una matriz m por n, la subespacios fundamentales de ESAN el espacio nulo de A, el espacio nulo de una transposición, el espacio de columna de A, y el espacio de columna de una transposición, que también es igual al espacio de fila de A en una lección anterior, discutimos cómo encontrar los subespacios fundamentales para cualquier matriz. En esta lección nos enfocaremos en determinar el subespacios. Dado el valor singular de la descomposición de la matriz a donde si A es igual a U por sigma por V transposición, U times sigma times V transpose es el valor singular de la descomposición de la matriz a, y podemos encontrar rápida y fácilmente los subespacios fundamentales si tenemos la descomposición en valores singulares. Así que en una lección anterior encontramos el valor singular de la descomposición de la matriz a que se muestra a continuación, donde la matriz U es la primera matriz. Matrix sigma es la segunda matriz, y la matriz V transpuesta es la tercera matriz, ahora usaremos la matriz U y la matriz V transpuesta. Para encontrar los cuatro subespacios fundamentales de la matriz A. Entonces, si A es una matriz m por n con rango A igual a r, entonces los subespacios fundamentales de A serán a continuación, donde el conjunto que contiene los vectores U sub 1 a U sub r es una base ortonormal para el espacio tranquilo de un recuerdo, si los vectores son ortonormales, hay vectores unitarios que también son ortogonales o perpendiculares. Y encontramos los vectores U de las columnas de la matriz U, y el conjunto que contiene los vectores U sub r más 1 a U sub m es una base ortonormal para el espacio nulo de una transposición. Y el segundo que contiene los vectores V sub 1 a V sub r es una base ortonormal para el espacio de columna de una transposición. Recuerde que los vectores V son de las columnas de la matriz B, que serían las filas en la matriz V transpuesta, y finalmente el segundo golpeando los vectores V sub r más 1 a V sub n es una base ortonormal para el espacio nulo de un. Comencemos por determinar el espacio en calma de la matriz. Primero observe como si escribimos la matriz A en forma escalonada de filas reducidas, hay dos entradas principales, lo que indica que el rango de A es igual a 2 y, por lo tanto, R es igual a 2, lo que significa que un conjunto que contiene los vectores U sub 1 y U sub 2 es un ortonormal. Base para el espacio de columna de A, y nuevamente los vectores U son de las columnas de la matriz U, que es la primera matriz, notaremos como la matriz U solo tiene dos columnas y, por lo tanto, estas dos columnas forman una base ortonormal para el espacio de columna de la matriz A y, por lo tanto, podemos decir que el espacio en calma de la matriz A es igual a la extensión de la. Conjunto que contiene estos dos vectores, por lo que nuevamente estos dos vectores son ortonormales, lo que significa que son vectores unitarios y también ortogonales o perpendiculares. Y ahora encontremos el espacio nulo de una transposición, recuerde que R es igual a 2, por lo que el primer vector sería el vector U sub 3, pero observe que la matriz U solo tiene dos columnas, no tres columnas, esto indica que el vector 0 es una base ortonormal para el espacio nulo de una transposición o podemos decir que el espacio nulo de una transposición es igual a la extensión del conjunto que contiene el vector 0. Lo que, por supuesto, nos daría un vector 0 en R2, por lo que en el caso en que la columna en la matriz U o la fila en la matriz V transpone lo haga. No existe, el resultado sería el 0 y ahora busquemos el espacio tranquilo de una transposición, así como el espacio nulo de A en la siguiente diapositiva. Observe que el espacio de columna de una transposición y el espacio nulo de A implican los vectores V, encontraremos los vectores V en las filas de la transposición V. Por lo que el sec que contiene los vectores V sub 1 a V sub R o en nuestro caso V sub 1, y V sub 2 es una base ortonormal para el espacio tranquilo de una transposición o el espacio de filas de un. Encontramos estos dos vectores usando las dos primeras filas de la transposición E. Y por lo tanto podemos decir que el espacio de columna de una transposición o el espacio de fila de A es igual a la extensión del conjunto que contiene los vectores de las dos primeras filas de la transposición V. Y luego, finalmente y finalmente, el conjunto que contiene los vectores V sub R más 1 a V sub N es una base ortonormal para el espacio nulo de A. Y nuevamente si R es igual a 3 y N también es igual a 3, el conjunto que contiene el vector V sub 3 es una base ortonormal para el espacio nulo de A. Encontramos el vector V sub 3 en la tercera fila de V transpone en este vector aquí y, por lo tanto, el espacio nulo de A es igual a la extensión del conjunto que contiene este vector de la tercera fila de transposición V. Así que sigamos adelante y resumimos lo que encontramos, encontramos los cuatro subespacios fundamentales de la matriz A usando la descomposición en valores singulares de un modo o no solo los conjuntos anteriores forman una base para el subespacio indicado, también son ortonormales, lo que nuevamente significa que los vectores son vectores unitarios y también ortogonales o perpendiculares. Espero que te haya resultado útil.